When she passes, I smile, but she doesn't see Este es Frank Sinatra, obviamente Pero está cantando algo de un hombre Que participó, creo que en la letra Y cantó, por supuesto, este éxito internacional Vinicius de Moraes Un día como hoy muere Vinicius Letrista, poeta, cantante, brasileño A fines de una década completa Entra en contacto con Antonio Carlos Jobim Iniciando una amistad y una colaboración Que tiempo después, junto con Joao Gilberto Daría lugar a los movimientos de un cambio Una renovación de la música brasileña En los años 60 Vinicius realizó colaboraciones con muchos cantantes y músicos Muy reconocidos en Brasil Tiene varias participaciones en festivales Y cientos de intérpretes de muchas nacionalidades y estilos Han grabado alguna de sus más de 400 canciones Entre ellas sobresale La chica de Ipanema Con la incontable cantidad de interpretaciones, versiones, adaptaciones, traducciones Y grabaciones De las cuales ha sido objeto Se estima que es una de las tres melodías Más cantadas en la historia de la música Hasta este momento, por lo menos Entre esas están Bésame Mucho y Yesterday Y tal vez tenga razón Bueno En todos los elevadores del mundo Toca ¿Sí? Ipanema, sí Para ponerte de buenas Para hacerte entrar en un optimismo Necesario con el apoyo de música Era precisamente ese el objeto Miusac Era el Tienes que escuchar esta melodía Esta melodía de la chica de Ipanema Por ejemplo, a mí me remite a vacaciones A un lugar muy placentero A que estoy en la playa Me están sirviendo mi coco con ginebra O lo que te guste tomar O sea, es algo que te pone en muy buen humor Es que es el origen de la canción Imagínate el cuadro Como ellos lo han Lo describieron en su momento Están en la playa Con la guitarra Y de esas ocasiones en que te sales a pajarear ¿No? Por ahí A disfrutar Y ya como hemos visto A lo mejor Quien ha visitado Otros más Por diferentes medios ¿Cómo son las tardes Allí en Brasil O en una playa? Imagínate Tú vas pasando por ahí Una dulce Mira qué cosa Está linda No, sí Lo señala la letra Precisamente hace tres días se murió el autor de la música Ro Gilberto Sí Elias Trude No sé si era su hermana Y compusieron cerca de una veintena de bosanovas famosas Pero no se te olvide Pero no se te olvide Stan Goetz Norteamericano que interviene de repente y le da la clásica versión Él se escapa de las grandes bandas y va a dar al templo de la bosanova Y se convierte en el principal saxofonista de la bosanova El trío eran Astrid, Stan Goetz y George Gilberto Otra voz muy interesante Elis Regina Elis Regina Elis Regina Sí es cierto No, sí Fue una verdadera Pues qué sería una invasión Un dejar atrás todo lo que era famoso, popular, agradable Y no había ¿Cómo les llaman? Boats A esos clubes nocturnos muy elegantes Que en determinado momento se pusieron de moda Sí, boites Boa Eso Boa Que son cajas Centros nocturnos Y llegabas tú despacito Y ya estaba el rumor De todas esas personalidades musicales y sus éxitos Incitaba al baile Ya que las damas presentes entraban en comunión con ese ambiente Les nacía la La inquietud Sí, de movimiento corporal Leve Sinuoso Erótico Erótico Y todavía Esto surge en los años 60 Bueno, estamos en 2019 Y no hay fiesta Completa Completa Si no se pone el toque máximo de la música brasileña De esta música brasileña Pues aquí seguimos la versión original Que hoy incluimos al arrancar Frank Sinatra La chica de Ipanema Letra Vinicius de Moraes Música Antonio Carlos Antonio Carlos Llovin Le lleva a la fama Joao Gilberto Decíamos que iban a tener Otro Fragmento De este numerazo La chica de Ipanema De cuando Frank Sinatra La lleva a la grabación Frank Sinatra Llegó media hora antes De lo previsto Para repasar lo que iba a grabar ese día Algo nunca visto Pero se puso de inmediato A ensayar las canciones Mientras Jovín Canturreaba Silbaba Y estaba Dedicado a otras cosas La cabina de control Empezaba a llenarse De todos los que participaban Poco a poco Iban llegando los músicos Uno de ellos comentó Absolutamente todo Mientras Estábamos Bajo la personalidad De Frank Sinatra Bueno Todos Excepto La batería Porque Jovan Jovín Exigió para la grabación Daba la impresión De que Era La máxima subida De tono De Sinatra O en alguno De los técnicos Se daría cuenta En la grabación Con un gesto De corte De mangas Era un excelente Batería Pero Con un carácter Muy difícil Sin embargo Así se llegó Al momento En que Sinatra Se dirige Hacia la sala De control Y pone Que le pongan Ese tema Que acababan De grabar Escucha con los ojos Cerrados Todos lo miran Intentando controlar Los nervios Cuando el tema Termina Sinatra Solo dice Vamos por el siguiente tema Dicen que fue muy difícil Yo bien se hacía pipí Cuando vio a Frank Sinatra Y es que era Frank Sinatra Que no tenía pensado Grabarla Pero parece que La escuchó Y dijo Mira Creo que si la hago Y el otro Cuando le dijeron Es que Frank Sinatra Te quiere grabar Pues No sabía Ni donde meterse Ni que decirle Era Frank Sinatra Era Es que era Pero Él distinguía el talento Cuando lo veía Cuando lo veía Y con esto Cuando lo veía Y Y esto Lo llevó A uno de sus Primeros lugares Lo sacó De su zona de confort Lo llevó A otro ritmo En el entonces Hit Parade Pero que fue Muy muy complicado Incluso existe La grabación El video De una presentación Que tienen en televisión Y está Joe con la guitarra Está Frank Sinatra Pero se nota La admiración Con la que Joe Está siguiendo Y viendo Y para no salirse De ninguna armonía Nada que le falle A Frank Que está disfrutando La canción Con toda la cadencia Que tiene Y al final Ya se levantan Y bueno Todo el mundo Con aplausos Y ellos fascinados Se ve que los dos Lo disfrutaban mucho Parece que Frank Lo respetó mucho Sí Lo trató Como si hubiera sido El más grande músico Y siempre se lo agradeció El otro En realidad Frank Sinatra Como aparece En la película Aquella ¿Toca la batería? No 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 En una película Toca la batería Así Claro Bueno El que sería Jim Krupa Pero Ahí tiene otro nombre Que es el hombre Del brazo de oro Ahí Ahí exactamente Porque en realidad Su labor es este ¿Crupié le llaman? En el casino El que reparte ¿No? Sí No en los Tugurios En donde se creaba El grupo para jugar Exclusivamente Él es al que le confían De ahí viene Lo del brazo de oro Que no podían Más que confiar en él Porque eran Fugueros Tramposos Y ese es muy importante Ese elemento